Estamos de regreso gente con un besito más una herramienta que piden mucho también Playa Sola, ¿verdad Panchito? Sí, los piden mucho a ese comercio también de Playa Sola, está muy bonita esa canción Así es Panchito Y vamos a cantársela, si dice y suena así A mi playa nadie viene estoy solo frente al mar y cada una guitarra una red para pescar por la noche yo le canto a la brisa y a la mar y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena esperando esperando que se acuerde de vivir para el gran señor y dejar la playa sola y reunirme con mi amor y a mi playa y a mi playa nadie viene y a la luna una que ilumina que ilumina y tristeza y la luna que ilumina que se acuerde de vivir del gran señor y dejar la playa y regresar a la luna y a mi playa y a mi playa Gracias.